Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más desde su canal iPhone Pro y más. En el video de hoy les voy a enseñar cómo crear tu propio código QR para que así podamos insertarlos en diferentes sitios, en páginas web, en nuestras redes sociales, o bien también imprimirlo para colocarlo en algún lugar y que dirijamos a una persona hacia un sitio o imagen o lo que sea. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es irnos a Safari y nos vamos a esta página que se llama flowcode.com. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Es muy sencillo de utilizar. Aquí nos dan diferentes opciones. ¿Qué queremos que nuestro código realice cuando una persona lo escanee? Por ejemplo, podemos redirigir a esa persona hacia una página, hacia que mande un correo, a un PDF, a una imagen, una llamada, un enlace de demo, un archivo, una red Wi-Fi, un video de YouTube, un documento de Google, una red social o un mensaje de texto. O sea, son muchas las cosas que se pueden hacer con un código QR. En este caso, se los voy a ejemplificar con una imagen. Les voy a dar aquí a imagen y le vamos a dar aquí a donde dice subir, upload. Le damos a tomar foto para que nos pongan a hacer una foto instantánea y vamos a tomar una foto para utilizarla de ejemplo. Vamos a tomar una foto a esta letra que se llama comando. Una vez tomamos esa foto, la utilizamos y generamos nuestro código QR. Cuando el código QR se haya generado, obviamente lo guardamos, lo dejamos presionado y le damos a agregar a fotos para guardarlo en nuestra galería. Ya se guardó. Yo lo que voy a hacer es que ese código lo voy a enviar aquí a la computadora para poder escanearlo y mostrarles cómo funciona. Lo voy a enviar aquí, por ahí message, a la computadora para poder tenerlo acá y escanearlo y enseñarle cómo se puede hacer en el iPhone. Hay dos formas de escanear el código QR en nuestro iPhone. Vamos a abrir el mensaje, como pueden ver, aquí ya lo tengo. Podemos bien utilizar la cámara normal de nuestro celular y el código va a desplegarse ahí. Como pueden ver, abrimos la cámara, apuntamos hacia el código y de una vez lo lee. Entonces, inmediatamente le damos, pues nos va a llevar a la imagen que subimos, que fue la que tomamos de la letra command, como pueden ver. Otra forma de poder leer códigos QR más preciso es yéndonos a configuración y activando el código QR aquí en el centro de control. Vamos a irnos hasta donde dice centro de control, vamos a buscarlo, centro de control. En centro de control vamos a activar la opción de código QR, que es la que se encuentra aquí, lector de códigos QR. Normalmente va a estar aquí abajo y la vamos a añadir al centro de control. Una vez añadida, vamos a darle a código QR. Se nos va a abrir un lector incluso con las marcas y todo y con un flash de apoyo para que si está oscuro podamos iluminar el código. En este caso, solamente tenemos que apuntar al código, lo va a leer y nos va a llevar sin tener que hacer ningún clic a la imagen que tiene ese código QR. Es muy bueno, como ya les dije. Imagínense la cantidad de cosas que pueden hacer con un código QR, simplemente enviarlo. Pueden redirigir a una persona hacia una llamada, hacia un archivo, hacia una red social, hacia una imagen, como en este caso. Cualquiera que escanee este código se va a ir hacia esta imagen que yo acabo de subirle a ese código. Es muy sencillo, señores. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de dejarme su manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal. Y también no se olviden de seguirme en la página de Facebook, que estos videos también estarán apareciendo en esa página. Así que déjame saber en los comentarios desde dónde me estás mirando. Si desde Facebook o desde este canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, señores, por haber visto este video. Y nos vemos en una próxima entrega. Shaito pues.